Ahora que me estás aquí Te he dado cuenta Cuanto pensado Ay que raro es el amor Ahora que no estás aquí Me dan ganas de llorar Y no te puedo olvidar Te extraño cada día más Y esto es HBC Ahora que no estás aquí Te he dado cuenta Cuanto pensado Ay que raro es el amor Ahora que no estás aquí Me dan ganas de llorar Y no te puedo olvidar Te extraño cada día más Te extraño No quiero vivir así Ven porque te necesito Yo te puedo hacer feliz Te amo Y te sueño junto a mí Que me besas, me abrazas Y en las noches me amas Yo te loco estoy por ti Y en las noches me amas Te amo Y en las noches me amas Y en las noches me amas Y en las noches me amas Estamos cumbiando el mundo Y en las noches me amas No 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 ¡Gracias!